Es algo del tercer LP, se llama Morena de mis amores. Es algo del tercer LP, se llama Morena de mis amores. Es algo del tercer LP, se llama Morena de mis amores. Es algo del tercer LP, se llama Morena de mis amores. Es algo del tercer LP, se llama Morena de mis amores. de que me dejaste mucho tomaste recuerdo de que me dejaste mucho de que me dejaste mucho de que me dejaste mucho de que me dejaste mucho